...y me mataron jaja pero es que ese Barça es malo, primo jajaja jajaja y hoy por fin empujó la pelota en tu casa como si me chocó viste y peor ahora del penalti de vuelta jajaja jajaja este es el penalti entonces el penalti regalado 100 millones vale el gol 100 millones vale el gol como de donde esta Yomar y en Europa ese no se ese no llame gol el gol del otro con unos muchilitos jajaja el portero el portero lo bueno diría falta de un punto para cuatro pero le falta un partido a la bruja donde necesita que haya goles el miércoles o el martes ahi si y ese Liverpool se echaba un partido hasta ahora y de abajo el Man City las golejas que las ataron 4 a 0 ya han perdido los últimos cuatro partidos cinco Cinco, ¿eh? Cinco, ¿eh? Pero es que a Madrid ya, no sé, son muchachos de papá. El equipo ha llegado. No, a Madrid no creo desorientado. No, a Madrid ya era 4-0. Ah, pero es que, no, pero es que también, pero es que también. Ese muchacho, el muchacho no ha llegado nada. No veo que perdió otro partido después. Yo creo que jugar a los mejores. El jugador, 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 el jugador. ¿Sí? En su sitio, en su sitio, lo tienen. ¿Sí? Lo hacen. Bueno, y si es que, el problema que él se miraba era por qué estaba jugando en una liga baja. Por eso, que es en mi caso. Ese es un animal. Solo que, no es... Todavía le falta. que bárbaro marquito toque marquito que hiciste no que lo alimente que bien esteban ah 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 ¡Presiónalo! 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 Oye, corre para adentro y luego vienes para que él se vaya allá y te dejen el espacio. Para adentro, para adentro. Uy, qué bien. ¡Cierra, Jesse! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo! Todo está bueno. Yo no sé qué han comido. Mr. Pancho dice que a Marquito lo inyectaron a Alex Rodríguez. Yo no sé qué es, pero es lo que él dijo. ¿Verdad, Mr. Pancho? ¿Dónde está Mr. Pancho? Cuando se hiciste y fue, dicen, decidí, que tomara casa, ya no es un saludo. ¡ lobívoro, José! Vamos, Jessy, vamos, Jessy Uy Sweet He's hungry That's yours, that's yours Pero hay que ser bastante malo para fallar ahí Hay que ser bien malo Porque la pelota Que bien, Marquito Siga Marquito, siga Marquito Siga Marquito Que bien, Jose Uy Es duro Eso es suya Rudy Suya Rudy Suya Rudy Vamos Rudy Bien Rudy Ahora toca Come on Rudy, tócalo Uy Ese es Nelson Nelson es un Karateca Nelson es un Karateca Nosotros riendo Nosotros riendo No, si va a haber tráfico Va a haber tráfico Sí, por el feriado No, si va a haber tráfico Vamos, Diego Vamos, Diego Vamos, Diego Vamos, Diego Ah, come on Pásala He's trying to do a little of the motion Ya es personal con Mbappé aquí Uy, peligro Peligro No, ya no Otro que le han metido a Alex Rodríguez No, yo creo que quieren ganar Porque están jugando así ¿Quieren ser titulares? No, 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 no Uy, qué bonita Vamos, Marquis Suyo, Marquis No, 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 no Ay, para el centro no, papito Sacala Sí Uy 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 que lindo Que bonita Le salió a los desgraciados Lo van a eliminar Lo van a eliminar No, es Jesse, ¿no? Esteban Probablemente estaba fuera Probablemente estaba fuera ¿Y es que? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? No, probablemente, porque... Ahí puede ver si estaba fuera Lo que cuenta es que la jugada fue bonita ¿Y la agarré? Claro Claro No, pero ya lo digo ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver si? ¡Suscríbete! ¡No hay que hablar con el lado! ¡No, cuando la otra ahí te parece! ¡Marqui! ¡Marquito! ¡Por la izquierda Marqui! ¡Todo! ¡Todo Marqui! ¡Todo Marqui! 3 y 3 y 3, ¿verdad? 3 y 3 3 y 3 y el hombre tiene el jersey y el uniforme es casi el mismo tamaño así que tiene 2 uniformes un uniforme fue Nelson y el sol finalmente yaomari toca la pelota que bien Dilan que bien Dilan vamos a marchar 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 no como que no no como que no 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 acércate 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 no 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 dilan sí ahhh qué malo hacer Vivian tiene que hablar con Raúl del inyecte a dilan Tiene que ser gol, Jessy Gol, Jessy Gol Jessy es cero, el gol y dos Gol Este video tiene que enseñarle en papel En papel? No, voy a bloquear a la señora Paola para que no lo vea y me pague No sé, no sé, nada mala I'm blocking a Stevan's mom She wants to see the video, she's got a paper ¿Cierto? No, te tiene que dar por lo menos unos 5 likes en el video Que golazo También, eh, tiene que pagar mucho Pero ella lo vio el gol, el serimen No puede golpearle Ella lo vio en vivo No sé, otro golpeado, mira Dylan ¿Qué le pasó? Mira la ronda de las piernas Usted no andaba golpeado Siete ahora ¿Y a quién entró? A Diego, pa' No se puede entregar No se puede entregar No se puede entregar No, la ronda de la ronda ¡Para mí que le pusieron a su comece ¡Vamos! ¿Aquí me? ¡Yeah! ¡Good job, Jim! ¡Eso es tuya, Jessy! ¡Eso es tuya, Jessy! ¡Eso es tuya, Jessy! ¡Es tuya, Jessy! Tocca, Flacco! Tocca! Golazo! Si! Flacco! Hasta visto a Vinicio, juegale! Hay problemas serios contra el Madrid por aquí Y la gano, mira! Buenas Marquis! Bien Marquis, regrese, 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 regrese! No, no, no! Son de los teléfonos que regalan en T-Mobile Son de los teléfonos de antes que les cayó un ladrillo y no les pasaba nada Son de los teléfonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Es un accidente! Eso no es un accidente! Sabemos lo que estamos comprando No! 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 La ciudad pende dinero ¡Hell sí! ¡Nos pagamos mucho dinero! ¡Nos pagamos mucho dinero! ¡Nos pagamos mucho dinero! ¡Nos pagamos mucho dinero! ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Qué barbaro, Marquito! ¡Eso es lo que quiero! ¡Muchas gracias! ¡Dios cruzados! ¡Hasta la orilla, Flaco! Que bien flaco Vamos flaco Vamos flaco Esto ya se termino Chequea el tráfico Este criste Ya 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 Ahí 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 Ya se termino Ya Pega el Esteban Esto va bien Y te hace como una hora y media Que la suena Que suena ¿Cuál es tu sonido? ¿Cuál es tu sonido? 6'2 ¡Pero ir a los míos! ¡¿Sabes lo que quiero decir?! La demislecada. 6 o 8 Vamos Marquis, vamos Marquis 5-11 O商chas en al respecto o non es sólo Pellecto sobre el Cistema Oh, peligro O ya hay otra cosa Es la cuya de la Cistema El Cistema es como 6-2 Flaco, ¿cáles? 21 años ¿Cómo dicen? ¡Claro! Y hay que tener el instinto y saberlo hacer ¿Cuatro? ¿Sabes lo que? Es como un error No, no, no 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 lo dije a los que a pejita le gustaron las tacos de jessi que les regale me firmado albanes albanes cuéntasime la buena no no puedo decirte me pago oh wow como para futia estoy 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 va solo eso pégale de lejos, el arquero se esta quedando un poquito salido ay no yo que que bien Jessy que bien que bien Jessy que bien No, flaco, no falta, no falta, flaco. Buena Cristian Game over, no more balls No, faltan 15 15? Y por qué? No, yo pensé por qué tenía que ir a cocinar Solo Marquito Sombrerito Marquito Oh, cómo ande? Real en serio, güey? Ya no quieren jugar Es que a Nelson le gusta pegar patadas Lo bueno es que ayer se desquitaron para a Nelson No, ayer le dieron todo No, ayer le gusta Le dieron duro ayer ¡Muy bien! ¡Eso es un saludo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Estoy en una acción! ¡Agarra el suave! No, no, que la agarren rápido ...que son muy lentos hoy, a un mas largo de 100mm Ya, te lo voy a hacer con que siempre... ...que... ...como que es de trapo. ¡Sí! ¡Uuuuh! ¡Es flaco! ¡Muy bien! ¡Pasa el tuyo, lo pasa! ¡Está Nelson, allá atrás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Toca bastante bien... ¡Uy, qué buena la de Matías! ¡Ispe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Verón! ¡Ay! ¡Qué malo! No sé Ya lo he encerrado Se perdieron las pelotas, se terminó el juego La verdad no me ha dicho Ruth que me trajo la sangre Yo creo que me trajo Raco Díganlo tú No, no No Está ocultando las evidencias Argueta No, no No, no No lo queremos arriesgar Estamos frescos para el torneo Tengo una enfermería Una enfermería en Madrid ahorita Ya voy al Madrid con todos los jugadores goceados ¡Bueno Matías! ¿Quién fue el de ese cochinado? ¿Dónde alguien? No hay algo loco ¿Quince minutos para? Falta... Diez Puede que hay un poco Un poquito Siempre en la tarde, los domingos La gente que ha salido regresa Una hora Se la hizo de lujo, no jodas ¡Pide, pide, pide, pide! ¡Pide, pide, pide! ¡Pégale, Marco! Le van a pegar una llegada y Marquito es que hasta la... hasta la cama se va a contar que todavía le pegaron ¡Yuri! ¡Papáate, Cristian! ¡Es Canadian! ¿Cómo, flaco? Muy grandito, Cristian. Muy suavecito. Toquen, 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 toquen. Diviértanse. Toquen corto, toquen corto, vamos. Cerquete, cerquete. Cuando les peguen una patada, no vayan a llorar. Por payaso. Rápido, eso. Cuando los levanten, no lloren. No, ya sé que ya le terminaron las piernas. Claro. Y entonces, espérense para que el rey de la patada. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No quieren correr, quieren que... ...en la cama. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¿Qué daño está listo? ¡No, no, no, no! es parte del juego ahora grítale, 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 grítale abre marquis, abre marquis claro, si usted le toca, como lo van a golpear ese es el mejor juego, ahí no importa el juego que toca en la paloma estoy a marquito no falta flaco, no falta flaco, no falta, no falta toca, toca párese, ustedes lo pidieron, párese no, porque es que ese que no va a flotar que lo está enchuleando el problema es que aparte del juego no mire, está exagerado buena Diego, va a quebrar al portero la verdad es que se paren viene fuerte estos últimos 5 minutos no, ya no da tarjeta al señor de todos los que están sentados, ninguno puede entrar todos están golpeados no, es que está golpeado, ahí anda lastimado la pierna pero feo ¿3? no fueron dos yo pensé que eran dos yo pensaba que eran dos que había hecho esteban mette un gol flaco mette un gol flaco bueno ... el último p Themaitario de la segunda le falta cuatro todavía ¿un slow flaco? sí empezaron por los 5 minutos no de mal ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí viene el gol de la humbría! ¡No ya no! ¡Ya se jodió! ¡Yup! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!